Bien, esta es la entrada de Sexy, para los que no me creían, Sexy, allá está el distrito, es un distrito. Ayer no pude hacer tomas en la noche porque como llegamos en la noche, estaba muy oscuro, había mucha neblina, entonces no se podía hacer una toma en el distrito. Pero, sí existe el distrito de Sexy, así que vamos a hacer más recorrido de él y vamos a conocer todas las bondades que nos tiene para mostrar. Vamos a mostrarles acá a Edlin, hola Edlin. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Edlin Rojas Torales, soy natural de este distrito llamado Sexy. De Sexy, entonces si eres de Sexy, tú eres un chico sexy. Chico sexy, chico sexy. Muy bien. Bien, estamos bien, estamos acá en la cocina. ¡Ay, profesor! ¿Qué tal, ah? ¿Qué prepara? Estoy haciendo un cucharito de patita. ¡Uy, qué rico! ¿Para el desayuno? Sí. Ahí está. Desayuno, lo que me ha tocado, qué rico. Con sus papas ancochadas y su huevito frito. Vamos a darle trámite, acción. Listo. Entonces, esta es, este es un huerto. Sí, un huertito que sembramos para... Uy, estoy pisándolas. Aprovechamos para sembrar, hacer algo para comer, tenemos, sacamos acá, hacemos caigua, calabazas, maíz, frijol. Es un huertito pequeño para tener a veces en qué entretenerse, en la casa, mucho rocioso, ¿no? Me acabo de encontrar la planta de que hacen esa crema rica que se llama huacatay. ¡Ah, su, qué rico! Ya me estoy... Me hace recordar una ocopa. A ver, acá me he encontrado con la planta de la rica menta. ¡Ah, su! Hay algo que me parece muy interesante de este pueblo sexy, que los animales viven completamente sueltos. Miren, por ejemplo, allá vemos una vaca, por allá otra, 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 y están sueltos. Nadie los está criando. O sea, significa que son animales muy felices. No es como las granjas que los tienen hacinados y muchas veces los maltratan a los pobres animales. Acá no, acá están completamente sueltos. O sea, muy, muy, muy interesante. Más allá un caballo. ¡Qué chévere! Así debería ser realmente la ganadería. Ahí está. Para el rico queso. ¿Cuántos litros gota de leche esta vaca, señor? ¿Cuántos litros gotará? ¿Tú no gota más? ¡Ah, poquito! Poquito. Y allá está el ternero mirando que le quitan su comida. ¡Ah! Pobre ternero, o sea, que se le hace agua a la boca. Hace el hambre. ¿Qué? ¿Qué? Vamos con la señora Meche sacando la rica leche. La rica leche. Para que nos invite el quesillo, el quesillo. El quesillo, ¿no? Bien, acá vamos, seguimos acá en Sexy, haciendo nuestros recorridos. Ahorita estamos visitando a quién? A Michidiúmedes, para que nos pueda guiar y como él conoce más los lugares turísticos, para que nos explique mayormente qué lugares turísticos visitar mayormente más. Y con su guía de él, no perderse mucho, ¿no? Claro, vamos a visitar a Don Diomedes, ahora vamos a tocarle la puerta. A ver a qué lugar nos va a llevar. Don Diomedes, ¿cómo está? Hola, amigo. ¿Qué tal? Acá pues, dándole la buen medida. ¿Listo para ir a dónde nos va a llevar? Nos vamos a ir, en primer lugar, a conocer la torre. La torre. La torre. ¿Y luego? De ahí vamos a irnos a la piedra de Chamana, y de ahí a la iglesia. A la iglesia. Y de ahí vamos a ir a Chudundo, donde se encuentran los gentiles. Los gentiles. Muy bien, ¿vamos entonces? Vamos. Listo, nos vamos. Las casitas de Sexy, con su balcón. Disculpa, tú eres más joven. Sí. Tienes más joven. Ya, muy bien. No, 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 no. De allá sale bastante. Qué bonita cueva, ¿no? Esto dice que es... La casa del gentil, pero... Por allá tiene la puerta. La puerta por donde tenían que empezar. ¿Quién viviría acá, no? Así se le demanen los gentiles. Los gentiles. Ha habido una sobrevivencia de antes, antes de que nosotros naciéramos. Otra, digamos, otra generación. Que eran tan... Una casa, han sido pequeñitos. O de repente no ha sido solo casa, de repente ha sido otra cosa. No, esto ha ido a su casa. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso resbala, fue la laca, vos. Nosotros con cuidado. Ya está arriba la losa, ¿eh? Sí. Ah, eso, qué bacán. Cuando llueve bastante, esto debe de... Como una catarata. Como una catarata, ¿no? Sí. Qué quiebre. Como agua bendita. Profesor, dígame, ¿cómo le parece el distrito de Sexy? A pesar que estamos recorriendo poco todavía. Muy interesante. Muchas cosas por... Por conocer, ¿no? Miren, como es nuestro... A pocos metros, a pocos kilómetros de Chiclayo. Está a tres horas. Tres horas y media nos encontramos. Tres horas y media de Chiclayo y lo que se puede conocer, lo que se puede disfrutar. La naturaleza, recorrer, hacer ejercicio. Lógicamente, es para la gente que le gusta aventurar. Seguimos. Llegamos a la iglesia, ¿no? Es la iglesia de los gentiles. Llegar hasta acá... Pucha, es una aventuraza. Mira, una caída acá es recontra fatal. Lo interesante de esto es... ¿Cómo lo han podido construir? Súper loco, en serio. Esto es la iglesia, ¿no? Le llaman iglesia. No se sabe exactamente de qué año será. De qué año será. Pero acá no ha habido humanos. Hay huesos, ¿no? Huesos. Huesos de personas. Supuestamente se cree que... Era un confesionario. O un templo ritual. Muy interesante, ¿ah? Miren lo que hay. Mira. Acá una caída. No se va a ser... No se va a ser... Acá. Acá. No, no se va a ser... No, ya se va a ser... Se va a ser... Se va a ser... Ya empezamos. No se ve. No se ve. ¿Entendrá? Ya. Ya pasa bien. Ya. Madre una caída acá No miren para abajo, para arriba Arriba está Dios Estoy en un acantilado gigante Acabamos de encontrar tunas Así que las vamos a comer ¿Cómo se hace? ¿Así nomás se abre? Sí, sí ¿Qué se come? ¿Esto? Sí, el de adentro ¿Esto de aquí? Sí, eso A ver, vamos a probar Miren, si observan estamos pero ¡Wow! Arriba Una caída es fatal acá Pero eso es lo interesante de estar aquí, ¿no? Bien, vamos a comer la tuna Tuna silvestre Silvestre Muy buena, en serio Muy rica Oye, buenaza ¿Verdad? Me ha gustado Sí, hay bastante Tiene, hay sitios donde abundan más Tío, un pedazo Muy buena Lo hemos encontrado Acá en el acantilado Mira, allá está Don Asenjo está arriba Subiendo Hay que subir más Voy a tirar esto Para A su madre Bien, continuamos Muy malcriado A ver Está aburrido con su vida A ver Bárase del pescuezo Yo lo voy a jalar Intente Póngase a la cintura, profe Ahí La cintura Como verán acá, el profesor Va a subir por una peña Con una soga, jalándole Esta aventura Dice que nunca lo he hecho Como verán Está subiendo así Por una peña Ya está por casarse Por eso está haciendo Profe, un saludo a la cámara Puta madre Qué loco esta vaina Le ha dicho que haga Estas pruebas Para que le diga Le dé el sí Si no, no Seguimos Para Tranquilo Acá, miren Qué habrá habido acá Y hay una De qué habrá tratado Estos son de los gentiles Como le digo Una cueva Dicen profesor Que para más adentro Y son cráneos Deditos Son pequeños Según lo que cuentan Que para más adentro Encuentras cosas Así Pero yo he llegado a entrar Hace unos 5 metros más atrás Y voy con foco Y se apaga el foco No se puede ver Ay, ya Ándalo ¿En serio has entrado? Wow, esto está Pero su madre Alucinante Tienen que venir Pasejo Sogorón Sogorón Es un frutito Del campo Que se come Es bien dulce A ver, pruébelo Parece cereza Sí, es bien rico ¿Tiene pepitas? Sí Rico, ¿eh? ¿Qué tal le parece? Excelente Lo más chévere Es que La tuna Y esta Las hemos encontrado De forma silvestre Sí Entonces del campo Y eso es rico Pues Profesor Dime Le digo Acá Mayormente en Sexy Le encuentras la fruta La cuenta De forma silvestre O sea Poco lo cultivamos Nacen por sí solas Y lo conservamos De eso consumimos nosotros Las pepitas Se parece mucho A la A la cereza Sí Rico Muy bueno A ver Vamos a probarla Seguimos A su madre De los cachos La agarró Ahora Vamos a ver Cómo el profesor Juliano Cómo el profesor Juliano Va a echar lazo A una ternera Ya profesor ¿Usted mismo es? Está bien, está bien El intento vale mucho El intento vale mucho Nos acaba de agarrar La lluvia Está con En Esle Nos agarró la lluvia En la montaña Vamos a buscar un refugio Porque Si ven para allá Está súper nublado Está nublado Y la lluvia es la que está viniendo Ajá Y al parecer va a haber una lluvia torrencial Así que Vamos a buscar por ahí un refugio Estamos Perdidos Casi en la montaña Muy bien Vamos a buscar un refugio Vamos Seguimos Allá ¿Cómo se llamaba? La quebrada de La quebrada encantada ¿No? La quebrada encantada La quebrada encantada Ahorita Estaba seca Y ahorita Ya se recontra Repleto A su madre Por todas partes Está querido Este lugar Este lugar Es tan loco Que mientras acá tenemos Agua blanca Agua blanca Allá Hay agua roja Qué interesante Qué chévere Y allá se conectan las dos El agua Blanca Y el agua roja Ya nos agarró una lluvia Pero recontra infernal Alucinante En serio Wow ¿Se corrió? Se corrió Se corrió Pucha Después de la lluvia Ya nos hemos refrescado Pero no Se llama Lope Pero No 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 Y ahora Vamos a darle Trámite a la cena Estamos en la cena Algo Algo típico Y normal Que comemos acá Todos los días Lo clásico No O sea Es lo Que nosotros buscamos En aventuras Comer lo natural Que tiene el pueblo Listo Hemos tenido una Mañana y una tarde Súper cansada Ya estamos Nos hemos cambiado de ropa Me han prestado Un poncho Para dormir La que está Que abriga rico Así que Ya es hora De descansar Nos hemos tomado Un traguito ¿No? ¿Qué hemos tomado? Un anisado Con un Cociema Vino de De ¿Cómo se llama? Me olvidé Vino de higo Vino de higo De higo Sí Lo rico Así que Y es hora De descansar Mañana Hay más cosas Que hacer ¿No? Sí Mañana Ya recorremos Lo que es Piedra Chamana Mañana Empezamos a recorrer Vuelta desde temprano Lo que es Piedra Chamana Empezamos Las tomas Panorámicas Al distrito De Sexy Y viene luego Lo que es Artesanía ¿No? Ver como Las artesanías Lo que hay En el Pueblo Y que nos cuentan Su historia Y sus costumbres Que acostumbran Acá En el pueblo Sexy Muy bien Tenemos muchas cosas Que hacer mañana Así que con el rico Ponchito Vamos a descansar Hasta mañana